Cuando hemos bajado una imagen desde internet, sobre todo si se trata de una fotografía, es probable que tenga el formato JPG y puede que nos interese utilizar esta imagen en otro formato. Cambiar una imagen de formato en GIMM es muy fácil. Seleccionamos el menú archivo, elegimos exportar como y en el cuadro de diálogo que nos aparece en la parte superior, sencillamente cambiamos la extensión al formato que queremos. En este caso, caballos, esta imagen se va a guardar en formato PNG sustituyendo la extensión JPG por PNG. Botón exportar, exportar. Ya tenemos guardada esta imagen en formato PNG. Cambiarla a formato GIMM se hace de la misma manera. Sustituimos el nombre de la extensión del archivo y ponemos la nueva extensión. Ya tenemos la imagen en el formato elegido. Y no todas las imágenes tienen las mismas características. Como podemos comprobar en esta tabla, el formato JPG tiene posibilidad de tener más de 256 colores. No tiene transparencia, pero es un formato de compresión con pérdida de calidad. Eso sí, no es apreciable las dos o tres primeras veces que salvamos el archivo y lo volvemos a recuperar. Pero cuantas más veces salvemos una misma imagen en el formato JPG y la recuperemos, que sepamos que va a haber algo de pérdida de calidad en ese proceso de almacenado. Sin embargo, el formato GIF no tiene pérdida en la compresión, pero tiene la limitación de tener hasta 256 colores. Y sí permite transparencia, eso sí, en un solo color. El formato PNG es el más completo, ya que combina las posibilidades de los dos formatos anteriores. Es decir, permite transparencia con más de un color y permite más de 256 colores. En contra tiene que si salvamos un archivo en formato PNG va a ocupar más el disco porque requiere guardar más información. ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!